La de de ojo, la de de ojo, oh Toda la mami en la casa pongan la mano pa' arriba Si te gusta este party pon tu chochita en la esquina Ese hombre está ready para darte tu rapita Dame, dame el dinero que lo quiero para ahorita 해, cárcel, cárcel, cárcel Tr sacr whatever the world is so much Shout out to défuna, cárcel, cárcel, cárcel A queda bitch gotta get paid, can nu or so to get faced But I can say nothing YouTube chaci H sencillo escupido, decating laundry Joss Adriano, malš mi感ar Aquí yo estoy con todas mis amigas Estamos dispuestas a darte tu vida A mi cuerpo, tu cuerpo, ya yo voy arriba Dime que quieres que te caigo encima Todas las mami en la casa, pongan las manos pa' arriba Si te gusta este party, pon tu chochita en la esquina Ese hombre está ready para darte tu rapita Dame, dame el dinero que lo quiero para ahorita Get chica with it, get chica with it, get chica with it USA 9 Tu cha cha You ain't getting money Tu cha cha Different car every day, other women, six shots on that Tu cha cha Bitch, you gotta get paid, bitch, you gotta get laid, bitch, you gotta get something Talking shit or you wanna slap in your shit, but you can't say nothing Tu cha cha In this bitch 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 To the beat To the beat Zulubi